1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 20 9 10 12 13 19 20 20 20 20 20 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Ó! ¡Vale! ¡Bas什么! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero! ¡Hey! ¡Ó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!